Domingo por la noche, un encuentro pautado, con pasetas nos va a deleitar a todos. Un sol a las nueve ya va a comenzar, la de vista semanal, encuentro con Jolín. Muy buenas noches y bienvenidos a todos ustedes una vez más en este domingo. Gracias por siempre acompañarnos en este su espacio, desde las nueve de la noche hasta las diez. Una hora completa en la que trataremos de que usted cuando vaya ya a dormir, pues lo haga de manera muy placentera. Y precisamente hablando del tema, de un tema muy mencionado y que también es de mucha preocupación en el ámbito a lo que nos referimos, es el caso del tránsito, de la educación vial. Y precisamente lo que tenemos para todos ustedes en esta noche es la presencia de Karina Álvarez, con quien vamos a conversar sobre su vida, sobre el aspecto de la conducción vial, sobre la educación, cómo se ha hecho una emprendedora y un ícono precisamente con ese tema y con el ámbito de la prevención. Así que, aparte de los comentarios que tenemos para todos ustedes en este espacio. Así que no se despegue de ahí, que luego de la pausa regresamos. Bien, en esta parte de nuestros comentarios, pensándolo bien, la sección. Lo primero, señores, cuando nos fuimos la semana pasada al despedirnos, en ese domingo de resurrección, nosotros hablamos de que ojalá todo hubiese transcurrido de manera normal para una parte de toda la población dominicana, que se pidieran la menos cantidad de vidas. Pero luego que se presentó en esta semana el informe del COVID, la verdad que uno a veces no comprende. Es cierto que en un 10% fueron menos los fallecidos que el año pasado, pero como quiera que sea, estamos hablando de cerca de 27 muertos o algo más. De esos 27, 19 fueron por situaciones en el tránsito provocadas por motociclistas. Entonces, eso sigue dando a entender que este asunto de los motores, de dos ruedas que andan en motocicletas, en pasolas, todo eso, hay una parte que no acaba de entender lo que se llama manejar o el manejo con prudencia, principalmente en las carreteras. La mayor parte de ellas fueron precisamente en el ámbito de esas vías, no tanto en el ámbito urbano, pero como quiera que sea. Señores, para la cantidad de personas que fueron destinadas para la prevención, para la educación, para decirle a cada uno de nosotros, miren, tengan cuidado, vayan despacio, que son los socorristas. Fueron cerca de 50 mil personas que se destinaron y se desplegaron a nivel nacional. O sea, para la cantidad de gente que se destina a eso, es mucha la gente que muere. De eso es de jueves a domingo. El jueves santo al domingo de santo de resurrección. O sea, esos son muy pocos días y muchas muertes. Entonces, es como uno ahonde lo mismo, ahonde lo mismo y es como a veces siente que no está siendo escuchado, que hay personas que no acaban de entender lo que se llama la prudencia. Nosotros vimos en redes sociales como alguien tomó imágenes de una jipeta en plena autopista Duarte, en vía contraria. O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque es que no asumimos con cierta conciencia las cosas que son precisamente del manejo. Y aquí lo hemos reiterado. Y precisamente nuestro tema de hoy va encaminado a eso. Y qué bueno que hayamos tenido el tino, la diocidencia, de haber asumido este tema luego de la Semana Mayor. Porque es que sigue siendo un problema para nosotros los dominicanos. Respetar el derecho del otro, pero que también deseamos que nos respeten a nosotros. Entonces, hay que seguir ahondando, dando en la piedra, dando en la piedra, hasta que finalmente podamos tomar cierta conciencia y educación a nivel nacional. Había que ver también en imágenes, tanto del camino de los vacaciones que venían del sur, desde la carretera de Asua, como los que venían del este. Para que ustedes vean, eran dos sitios totalmente distintos. Con personas de diferentes clases sociales. Pero todos en la misma situación de educación. Se veía, ¿por qué era el tapón? Bueno, porque ocuparon los carriles en vía contraria. Entonces, ¿cómo se...? Es que hay algo que dice, bueno, si yo voy subiendo, vamos a suponer, ya yo vengo del este, hacia la capital, a la romana, Santiago. ¿Cómo es que yo voy a ocupar el lado del carril del que viene? Del que viene, por ejemplo, de Santiago, o viene de la romana, hacia Punta Cana, hacia el este. Porque, ¿cómo nos vamos a mover? Como sucedió, un tranque que duró horas, ¿por qué la gente no sabe hacer fila? La gente no puede decir, bueno, déjame esperar que el tránsito vaya avanzando y yo voy avanzando. No, yo tengo que ir de ahí adelante, yo soy el más vivo, yo soy un león. Entonces, vienen los accidentes, vienen los tapones. Entonces, ¿qué nos deja dicho eso? Que nos falta mucho. Y lo mismo pasó en la carretera de Aswa. Entonces, tenemos una situación que no acabamos de aprender. Y eso de 27 personas, 19 eran motociclistas. Entonces, dentro de eso hay tres jóvenes que murieron ahogados. En un lugar que estaba prohibido, que es en la zona de Maripicá, le dicen el Bronx, en Puerto Plata. Prohibido, porque ahí ni los buzos de la defensa civil se quieren meter. Le dicen, es como una especie de olla. ¿Sabes lo que es una olla, verdad? Imagínense que usted meta en una olla a un cangrejo. No sale, ni siquiera con todas las patas que tiene. Pues eso mismo parece ese lugar. Porque hay olas de todos lados y tú no sabes para dónde tú vas a nadar. Y está prohibido la entrada hace mucho tiempo a esa playa o a esa zona. Tres ahogados. Uno de ellos era de la defensa civil de aquí de Santiago, de Atoleyaque, tratando de salvar. Entonces, tenemos que aprender. Ya, como que uno tiene que buscar la forma y cada año se hace el mismo rejuego. Ahorita hay un fin de semana largo y vamos a lo mismo. Y en un fin de semana largo se van 10, 15 personas. Aparte también de todo el desastre o discusiones que se veían. Porque no también, no podemos tomar, si ya estamos tomando alcohol o estamos compartiendo. Ahí se asesinó a una persona por una discusión de un juego de dominó. ¿Se acuerdan ustedes lo que hablábamos de los conflictos sociales? De la violencia. Que el año pasado fueron más los homicidios que se provocaron por discusiones banales. El roso de un carro con un vecino, que es discutiendo por un dominó. ¿Usted me entiende? Entonces, son de las cosas que tenemos que necesariamente aprender. Entonces, en otro aspecto, señores, se sigue caldeando el aspecto político. Hay que ver, la oposición alega que el gobierno está utilizando maniobras para evitar unas elecciones libres. Yo creo que hay que tener mucha cuenta con eso. Porque se puede jugar con el ámbito de sosiego, de confianza. Ojo con eso. Que se tiende y se ha hecho en el pasado. Los que hoy están en la oposición estaban en el oficialismo y los que estaban hoy en el oficialismo estaban en la oposición. Y a veces se quiere jugar con eso, sin tomar en consideración que se afecta el ámbito de la democracia. Y eso hay que tener mucha cuenta. En otro aspecto, señores, lo que sucedió en Cotuí, con ese asesinato de esa joven, es lamentable, señores. Son dos familias que se destruyen por el ímpetu de una de ellas, de una de las jóvenes, contra la otra. A veces no conversamos, a veces los jóvenes tienen que entender que en los impulsos es bueno tratar de acercarse a gente que le tengamos confianza. Porque con una decisión así, se troncha la vida completa de una persona y de dos familias, como ha sucedido en este caso. Ya han sido allanados la vivienda de una de la joven que asesinó a la otra. Y eso destruye un ámbito familiar. Y es lamentable, señores, que situaciones de esa naturaleza puedan ocurrir. Que de verdad que eso lacera. En este caso vemos dos familias. Pero también uno puede verse en el espejo de una y de otra. Y hay que tener mucho cuidado con eso, señores. Mucho cuidado. En el ámbito de la corrupción, también hay que apuntalar. En ese caso de Medusa, hay 27 imputados que han declarado su culpabilidad, su responsabilidad. Y han dicho que no han sido presionados por el Ministerio Público. Porque han llegado a un acuerdo. Decíamos hace unos años, señores, esos casos se van a ir determinando en la medida que cada imputado pueda corroborar la aprobatoria que el Ministerio Público tiene también. Y entonces, algo de todo eso que es la teoría del Ministerio Público de un inicio, se está dando. Algo tiene su aseveridad. Entonces, lo digo porque mucha gente fue la... y todavía le cayó encima al Ministerio Público de la Procuraduría por esos casos. Y todavía aún, aún la Procuradora, habiendo presentado memorias hace poco, han querido denostar, quitándole peso al gran trabajo que hizo. Miren al frente de la Procuraduría y qué ha hecho con ese equipo. Seguiremos viendo cómo se siguen manejando esos aspectos de casos complejos que tienen que ver con aspectos de lavado, de corrupción, que se están conociendo. Es bueno darle seguimiento como ciudadanos. Vámonos entonces a una pausa. Hasta aquí nuestros comentarios. Ya volvemos. Para imaginarnos un futuro próspero, tenemos que creer que lo que hacemos cada día es la base del mañana. 60 años nos han enseñado que cada día debemos poner lo mejor de nosotros. El ayer y el hoy se unen en un compromiso de seguir formando un mañana próspero para todos. A la VER. Asociación de Ahorros y Préstamos. 60 aniversario. Hola, soy el Dr. Pedro Manuel Pérez Pimentel, ortopéa de profesión dedicado a la neuroortopedia y a las lesiones del pie y tobillo en adultos y en niños. Entre las lesiones neuroortopédicas más frecuentes tenemos la parálisis cerebral infantil, el mielomeningocele, tenemos el charcómeritub. Y en adultos tenemos el trauma raquimedular, los accidentes cerebrovasculares, todos ellos en común que pueden alterar la marcha hasta dejar de tenerla. Las lesiones de pie y tobillo más comunes son pie plano, lesiones osteocondrales por lesiones deportivas, el alux valgus o el juanetes, la facitis plantar. Por eso, mi mayor satisfacción es que puedo llegar a solucionar esas patologías y si tienes alguna de estas dolencias, cuenta con mis manos para mejorar tu vida. Bien, en esta parte de nuestro espacio es cuando tenemos el encuentro con nuestros invitados o invitadas o el personaje. Y a propósito de lo que uno ha estado viendo, que es un tema recurrente, un tema que siempre está en la opinión pública, que es el aspecto del tránsito, de las vías, de la conducción, la educación vial. Pues todo esto hemos traído precisamente a una persona, en este caso mujer, entendida en el ámbito de esta materia y le ha dedicado parte de su vida profesional a él misma. Entonces, vamos a conversar esta noche con Karina Álvarez. Karina, buenas noches. Hola. Todo bien, qué bueno que tenerte por aquí. Gracias por invitarme. Lo primero, Karina. ¿Quién es Karina? Bueno, últimamente me considero una apasionada de la seguridad vial. Es lo que vivo y sueño con mejorar el tránsito de la República Dominicana. Desde niña siempre me gustó enseñar. Yo soñaba con ser profesora de matemáticas o de física, pero no lo logré y estudié ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Sí. Procesos. Exacto. En la ingeniería industrial descubrí todo el mundo de los procesos, cómo hacer mejor las cosas y me dediqué a la seguridad industrial. Entonces, en la seguridad industrial ahí fue que descubrí la seguridad vial y desde que la descubrí realmente me enamoré y ahí es donde fundo Academia Vial. Antes de llegar a la academia vial y comencemos hablando de ese tema, ¿de qué forma tú te interesa el tema de la seguridad? Ya primero industrial y luego vial. ¿Llega por alguna situación en tu vida o algo profesional te obligó a entrar en esa parte? Así mismo fue. En mi primer trabajo, en mi primer empleo, yo trabajaba en una empresa donde creamos un programa de certificación para los choferes dentro de la empresa. Y ahí es donde descubro que se puede enseñar manejo defensivo ya a personas que sabían manejar. Y ahí fue donde me enamoré. Ya a personas que sabían manejar. Exactamente. O sea, ustedes les estaban dando un mayor capacitación. Una capacitación. Ajá, exacto. Para mejorar técnicas de manejo defensivo. ¿Y por qué le vino a esa empresa en la que tú trabajabas esa inquietud? La situación en la que se vive en la República Dominicana. Teníamos muchos accidentes dentro de la empresa. Las personas descuidaban sus vehículos, los vehículos que le proporcionaba la empresa. Y ahí surge la necesidad de crear el programa de certificación para los choferes. ¿Y tú fuiste parte de esa? Exactamente. Fuimos pioneros en esa creación de ese programa. Y ahí fue más o menos donde obtuve la primera experiencia en el mundo de la seguridad vial. Pero, ¿tú tienes una maestría, un máster? Sí, sí. Creo que tiene que ver con seguridad. Sí, primero... ¿Eso vino antes o vino después? Después. Ah, o sea, que tú le diste seguimiento a eso. Exactamente. Ya luego de que tengo esa experiencia laboral, hice una maestría en medio ambiente, seguridad y salud, que engloba los tres aspectos. ¿Medio ambiente, seguridad y salud? Seguridad y salud ocupacional dentro de las empresas. Entonces, ya sí luego, luego de academia vial y todo eso, me interesa un poquito más. Y estoy haciendo una maestría ahora en tránsito y seguridad vial. ¿Actualmente? Actualmente, actualmente. Ok. Entonces, ¿cómo surge la idea? Ya sabemos la inquietud de dónde viene. Exactamente. Pero, ¿cómo surge de crear una escuela vial de conducción? Claro. Mira, como te comenté, a mí me encanta enseñar. Y yo pasé mucho trabajo para aprender a conducir. O sea, fui a una escuela, las tradicionales. Me dijeron, montate en el carro y dale hacia adelante. Obviamente, la experiencia no fue muy positiva. Yo no tenía ni idea. En mi casa no me querían enseñar. Y tuve varios choques, una experiencia un poco traumática. Sí. Y yo dije, bueno, pero con mis conocimientos, si a mí me gusta tanto enseñar, yo voy a empezar a dar clases. Y yo misma daba mis clases. Un carro prestado de mi mamá, recuerdo. ¿Qué? Sí. Y yo, mis primeros estudiantes, fui yo que le daba sus clases. Yo aprendí a cómo enseñar a manejar en ese momento con mis primeros estudiantes. Duré un año bajo esa modalidad. Pero, ¿tú, de alguna manera, solamente enseñas la parte de conducción o te viste obligada a aprender la parte mecánica? Me vi obligada a aprender la parte mecánica. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué tal? Al principio no desconocía totalmente el tema. O sea, que cuando tú abriste ese bonete, tú dices, ok, el radiador está aquí atrás en el baúl. Yo era de las que dejaba calentar el carro y me salía el humazo. Lo confieso. Pero luego aprendí. Tuve que aprender con lo mismo vehículo de la escuela. He ido aprendiendo. Ya tengo muchísimo conocimiento. Yo te puedo cambiar una goma. El tema del coolant, el radiador, todo eso. Ya es parte de mis conocimientos. Ok. Entonces, ahí decides iniciar con tu empresa. Exactamente. ¿La formalizaste inmediatamente o simplemente fue paulatino? Fue paulatino. Yo fui creciendo con el tiempo. A mí me gusta ir. Mientras el negocio me va hablando, yo voy creciendo. Luego de un año, Academia Vial ya sí fue formalizada. Ya cuando yo empecé a iniciar a contratar empleados. ¿Eso fue en el 19? En el 19, exactamente. Ya ahí Academia Vial es totalmente una empresa con empleados y luego... ¿Qué cantidad de empleados? Somos 10. Oh, mira. Sí, somos 10. 10 empleados. Entre Santiago y Santo Domingo. Ah, porque está ahí en Santo Domingo también. Claro. Sí, nosotros aperturamos en el 2022 en Santo Domingo. Oh, casi 22. Bueno, pasando la pandemia. Exactamente. Luego de la pandemia me atreví a dar el paso. ¿Y qué tal la respuesta? ¿Cómo has visto la respuesta en Santiago? ¿Y cómo has visto la respuesta en Santo Domingo? Si tú supieras que yo siento que en Santo Domingo nos estaban esperando. Sí, porque el tema de las redes sociales es sumamente importante. En Academia Vial siempre me escribían, ¿y cuándo vienen a Santo Domingo? ¿Y cuándo vienen? Desde que decidimos aperturar ya teníamos un grupo de estudiantes esperándonos. Fue muy positiva la respuesta y todavía lo es. En el tema de Santo Domingo lo que pasa es el tránsito. Es un caos, es un caos y nos choca mucho y es muy agresivo, es muy difícil enseñar a manejar allá, como en la metodología que tenemos aquí. Sí. Porque en el caso, por ejemplo, ustedes, ¿cuál es el método que ustedes utilizan? Por ejemplo, un padre que nos está viendo ahora, te estás hablando que te choca, o sea, el joven va a tener que salir a la calle, evidentemente. Claro, claro. Ustedes no tienen primero, ¿cuál es la fase? ¿Cuál es el proceso? Hablando de la ingeniería industrial, ¿cómo es paso por paso? Sí, es todo un proceso. Sí, ¿cómo es paso por paso alguien que va a solicitar los servicios de Academia Vial? Claro. Lo primero es iniciar con la parte teórica. Nosotros no montamos a nadie en el vehículo sin que tenga su permiso de aprendizaje. O sea, luego de que obtenga, luego de que estudie sobre educación vial en nuestra plataforma virtual, va al Intran. Usted tiene una plataforma que le facilita. Exactamente. En esa plataforma hay videos, hay cuises que el estudiante puede repetir una y otra vez y es lo mismo que le va a salir en su examen teórico. Una vez va al Intran y toma su examen teórico, le van a dar el permiso de aprendizaje. El Intran está aquí en la Plaza Terramol. Exactamente. Y en Santo Domingo normalmente usamos Blue Mall. Blue Mall. O sea, eso nos ha facilitado mucho la vida. Ya, entonces, el estudiante o la persona interesada, el joven, ¿tiene que tener su cédula mayor de edad o...? Puede hacerlo a partir de los 16 años. Ok. Con el permiso de los padres. Exactamente. Se hace un acto notarial, que de eso tú sabes mucho. Sí. Un poder donde el padre autoriza que lo va a conducir siendo menor de edad. Los mayores ya van directo con una carta de buena conducta y su cédula. Una carta de buena conducta. Eso es en la Procuraduría. En la Procuraduría. Ok. Exactamente. Ya luego de que tenga el permiso, ahí se agendan las clases prácticas. Normalmente, un estudiante promedio, sin ninguna condición, que todo vaya en orden normal, le toma 10 sesiones aprender a conducir con nosotros. ¿10 sesiones? 10 sesiones. ¿Pero eso es en el vehículo o ustedes tienen algo virtual? Tenemos la parte del simulador. La primera sesión es virtual. Es en el simulador. Luego ya de que pasa ese simulador, vamos a la calle. En ese simulador, nosotros le damos las técnicas de freno, acelerador, giros, reversas, sin necesidad de exponerse a los riesgos del vehículo, de la calle como tal. Luego ya de que pasa ese simulador, va a las calles. Ahí sí transitamos en las calles para que aprenda la realidad de la República Dominicana. Le damos parqueos de reversa, de frente, paralelo. Ya hay una metodología creada de qué va en cada clase. Por ejemplo, una persona que, ahora que tú me mencionas ese tema, de la reversa, ¿cuál sería una indicación a alguien que está comenzando? Claro. Que si gira el volante hacia la derecha, la parte de atrás también va hacia la derecha. Es como entender, cuando tú giras el volante a la derecha, qué sentido hace tu carro. Eso me tomó un tiempo aprender cómo enseñarlo. Y si tú giras el volante a la izquierda, la parte de atrás también va contigo a la izquierda. Una vez el estudiante entiende eso, ya, entendió la reversa. Ok. Y con relación al cuidado que debe tener o cómo debe ya, aprendida esa emoción, ¿qué otras cosas le enseñan al estudiante de la importancia de la reversa? Claro, el tema de los espejos. Es vital entender cómo posicionarte correctamente cuando estás entrando al parqueo, cuando estás muy pegado a otro carro. Es sumamente importante. Son cosas sencillas, pero que si nadie te la enseña, generalmente uno no lo va a saber. Hasta que tiene un accidente, lamentablemente. Claro. Y entonces, ¿cómo sería lo correcto? El que va dando reversa, se supone que quien va a salir de un parqueo o de una vía pública secundaria a una vía pública general, debe hacerlo a toda velocidad. Claro, debe hacerlo reducido también. Es importante. Y también el tema de las luces. Los aprendices desconocen que cuando tú vas a la reversa, la luz se enciende blanca. Y así tú te das cuenta que otra persona está dando reversa, blanca o amarilla, dependiendo del vehículo. Son cosas sencillitas que si nadie te la dice, puede que tengas un accidente. Te hago la pregunta porque yo he visto gente que se nota que ya tiene tiempo. Y salen a mi yo. No, no solamente eso, sino que al salir de reversa. Piensan que el que está saliendo en ese sentido o en esa modalidad, que es cuando uno más vulnerable se encuentra como conductor. Tú tienes que esperar, porque la ley lo dice, lo decía la 2.41, lo dice actual. Pero la 2.41 era más específica. Que esté totalmente despejado. Pero hay gente que piensa que el dar es reversa. El que está en la vía es el que tiene que darle paso. Claro. Y no es así. Claro, claro. Entonces siempre se tiene esa confusión. Es así. Es correcto. ¿En la empresa estás solamente tú o tienes a alguien que también, no solamente tus empleados, sino estás casada, verdad? Sí. ¿Forma parte de la empresa con tu esposo o es simplemente...? En un principio, sí, él me daba mucho apoyo cuando estábamos iniciando. Academia Vial para mí fue un mundo desconocido. El sector de escuelas de manejo no estaba muy formalizado en ese entonces. Sí, sí. La verdad que no tenía a quién copiar. Era yo creando mis propios procesos y viendo cómo íbamos a mejorar. Ahora en mi empresa tengo a mi papá, que trabaja conmigo en la parte empresarial. Ay, qué bien. Sí, estamos dando charlas a empresas. Sí. Sí, ya estamos... O sea, que no se dedica solamente a la enseñanza, sino también a llevar esa enseñanza a la vida. Sí, ya tenemos todo un catálogo para empresas, lo cual para mí es imposible estar directamente todos los días dentro de las escuelas. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con una empresa, haciendo una campaña para hacer conciencia a los motoristas, sumamente importante. ¿Una empresa que tiene motoristas? Ellos venden repuestos para motoristas y parte de su responsabilidad social es educar a la población. Ah, ya entiendo. También venden cascos. Ajá, venden cascos. ¿Qué bien? Exactamente. ¿Es interesante? No, eso es, por ejemplo, una campaña de lo mucho que se puede hacer en la seguridad vial. Estamos entrenando choferes, eso lo hago junto con mi papá en diferentes empresas privadas y también públicas, estamos trabajando allá también a nivel público. ¿Y cuál es el nombre de tu padre? Tabaré Álvarez. Tabaré. Un saludo a mi papá. ¿Y tu madre? Enma Mercedes también está conmigo. También. ¿Y qué pensaron ellos cuando tú iniciaste? Claro, ya tú eras una mujer casada y todo eso, pero ¿cuál fue la idea? Porque a veces uno comenta con los padres. Claro, esa es una excelente pregunta. Mi papá no estaba muy de acuerdo con el hecho de... ¿Por qué? Con el hecho de que su hija se dedicara a enseñar a manejar. En ese momento, o sea, lo que yo hacía, yo enseñaba a manejar. Sí. O sea, yo tenía un vehículo y yo enseñaba a manejar, yo no tenía oficina, yo estaba empezando. Ah, ya era algo totalmente informal. Exactamente. Era como que yo era una profesora de manejo. Ya, ya. Pero con el tiempo... Él no le veía el aspecto empresarial. Todavía no, todavía no. Pero ya con el tiempo fuimos creciendo y él está sumamente orgulloso, muy feliz de lo que hemos construido y trabaja conmigo, así que, ¿qué más? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. ¿Te imaginaste en algún momento en tu vida estar haciendo lo que haces hoy? Sí, supieras que no. Yo siempre soñé que Academia Avial, o sea, fuera grande, obviamente, pero me ha dado más de lo que yo pude haber soñado. Sí, de verdad te lo digo. A veces no lo creo, todo lo que estamos viviendo. ¿Cuál es tu mayor satisfacción estando en Academia Avial? Mi mayor satisfacción es que la gente maneje bien. ¿Que la gente? Maneje bien. O sea, que luego de que salgan de la escuela, los estudiantes digan, mira, yo realmente aprendí a manejar. Y luego que me lo encuentro en la calle me dicen, mira, yo no he tenido ningún tipo de accidente. O si ha tenido alguna situación, no depende de ellos, porque hay accidentes que lamentablemente no dependen de nosotros. Y también hay algo que no es algo intencional. Exactamente. Pero para mí es la mayor satisfacción saber que las personas que van a Academia Avial aprenden correctamente y así cuando vamos a las empresas que podemos ayudar a esos conductores a que eviten accidentes de tránsito. ¿Y cuál ha sido tu peor experiencia? ¿Cuál ha sido algo que tú digas, wow, wow? Día a día, todos los obstáculos que se nos presentan, por ejemplo, recientemente tuvimos un pequeño accidente donde un estudiante confundió el, piso el acelerador en vez del freno en un semáforo. Son cosas que pasan. O sea, en el mundo de la círcula de manejo son cosas que pasan. La persona se puso muy agresiva, no se puso en su lugar y uno tiene que aprender a manejarlo. Pero gracias a Dios el seguro cubrió y nosotros nos hacemos responsables de todo lo que pase. O sea, es parte de nuestra responsabilidad y de los riesgos que tenemos que asumir. Y son pequeñas cosas que te dicen, Conchule, la gente no entiende el que está aprendiendo a manejar. Sí, sí. No hay mucha tolerancia. No, no hay. Y es por lo que se vive en la República Dominicana. Claro, claro. ¿Tú sientes que en el tránsito hay mucha violencia? Claro. Cero salud mental. La gente tiene que aprender a manejar su parte emocional cuando está en el tránsito. Tenemos un podcast de Academia Vial. ¿Ah, sí? Sí, y recientemente invitamos a una psicóloga donde ella hablaba de eso, de cómo la gente tiene que aprender a manejar sus emociones cuando sale al tránsito. Tiene que tener paciencia y descubrir cuáles son los detonantes en el tránsito. O sea, ¿qué a ti te detona? Si son los motoristas, si es la gente incumpliendo las leyes de tránsito. Entonces, tú saber tus detonantes te va a ayudar a tú ser un mejor conductor y tener mucho más paciencia. Qué interesante. Sí. Karina, vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con Karina Álvarez de Academia Vial. Alguien metida en un aspecto del tránsito. Y vamos a conocer un poco más todavía de esta gran mujer que ha hecho de un tema tan común y que tanta necesidad tenemos de comenzar a educarnos. Y cómo ha hecho una gran empresa de todo esto. Karina Álvarez, en Encuentro con Jordi, ya volvemos. Karina Álvarez, en Encuentro con Jordi. Karina Álvarez, en Encuentro con Jordi. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular a tu lado siempre. Creemos fielmente que la naturaleza nos provee todo lo que nuestro cuerpo y entorno necesita De ella nos inspiramos para crear productos que cuidan tu cuerpo y llenan tu alma Cada ingrediente es seleccionado con intención para el bienestar propio y el de nuestro entorno La Sabonería, productos naturalmente limpios para el cuidado personal y del hogar Para imaginarnos un futuro próspero, tenemos que creer que lo que hacemos cada día es la base del mañana 60 años nos han enseñado que cada día debemos poner lo mejor de nosotros El ayer y el hoy se unen en un compromiso de seguir formando un mañana próspero para todos A la VER, Asociación de Ahorros y Préstamos, 60 aniversario Hola, soy el Dr. Pedro Manuel Pérez Pimentel, ortopeda de profesión dedicado a la neuroortopedia Y a las lesiones del pie y tobillo en adultos y niños Entre las lesiones neuroortopédicas más frecuentes tenemos la parálisis cerebral infantil El mielomeningocele, tenemos el Charcot Meritube y en adultos tenemos el trauma rachimedular Los accidentes cerebrovasculares, todos ellos en común que pueden alterar la marcha hasta dejar de tenerla Las lesiones de pie y tobillo más comunes son pie plano, lesiones osteocondrales por lesiones deportivas Por eso, mi mayor satisfacción es que puedo llegar a solucionar esas patologías Y si tienes alguna de estas dolencias, cuenta con mis manos para mejorar tu vida Amigas y amigos, aquellos que están ahora ahí colocándose hoy domingo en la noche Y que están sintonizando en este momento, estamos conversando con Karina Álvarez Ella es una profesional de la ingeniería industrial, ha hecho varias especialidades Vamos a seguir andando sobre el aspecto de educación vial Y tiene una empresa dedicada a eso, o sea que estamos aquí sacándole los mejores provechos Así que intégrase con nosotros Karina, ¿cuál sería, desde el ámbito de tu empresa, y que ya tú has conocido desde el año 2019 Que tienes la misma? Una propuesta que pudiese salir de ti hacia, por ejemplo, hacia los organismos que manejan el tránsito Claro, como lo mío es educación, yo diría que definitivamente tenemos que llevar a las escuelas y a los colegios la educación vial Aunque sea parte de los currículums, todavía yo siento que falta más Tenemos que educar desde el ámbito, desde los adolescentes, porque ellos son el futuro de los próximos conductores O sea, ¿tú estarías de acuerdo si hay un legislador, o un futuro, ahora que estamos hablando de elecciones, verdad? Que alguien pudiese sugerir un proyecto o anteproyecto en el que la educación vial fuera integrada en las escuelas Claro que sí, se pudiera aprender a manejar desde las escuelas, desde los colegios Por lo menos la conciencia Ajá, por lo menos la conciencia, entiendo que estamos en el camino ya O sea, estamos mucho más cerca de lograr eso Esa es mi primera propuesta Espérate Y otra más, también te tengo Ok, ok, ¿cuál otra? Que sea obligatorio tener un programa de seguridad vial en las empresas, tanto públicas como privadas Un programa de seguridad vial ¿Dónde lo has visto eso? Un ejemplo, por ejemplo, que tú hayas visto en otro lugar Sí, hay empresas que lo tienen ya, que tienen su programa establecido de seguridad vial Cuando hablo del programa, ¿qué incluye? Capacitación para los choferes Pero una capacitación continua, no una vez al año No una clase Ajá, y que se olvide, no, capacitación continua, inspección vehicular Vemos estos autobuses que andan en las calles, que llevan muchísima gente Como han tenido accidentes por descuidar los neumáticos Cosas sencillas como esas Y si hubiera un programa de seguimiento adecuado de seguridad vial Se pudieran evitar muchísimos accidentes Es muy sencillo, déjame decirte que el año pasado, creo que leí un estudio Que dio a conocer el Ministerio de Obras Públicas Que la mayor parte de los accidentes son provocados por la mala condición de los neumáticos Es una de las principales Claro, ahí también contamos las carreteras Exactamente Contamos los conductores Se dice que un 90% responsabilidad del conductor Y otro 10% tiene que ver con el vehículo y la carretera O sea, pero la mayor responsabilidad es del individuo Sí, evidentemente Y ya que tú hablas de esas dos propuestas que tú haces ¿Tú crees realmente con el caos que tenemos en República Dominicana? No solamente en Santo Domingo, porque en Santiago vamos por el mismo lugar Sí, sí, lamentablemente Y en cualquier otra parte, porque el asunto es de educación Y eso es a nivel nacional ¿Tú piensas que tenemos esperanza de mejorar? También entiendo el tema de la penalización O sea, si no empezamos a penalizar a nuestros conductores Pero con consecuencias más estrictas Tampoco vamos a llegar a ningún lugar Y mis esperanzas están puestas en penalización y educación O sea, ¿cómo podemos permitir que hayan conductores manejando sin licencia? ¿Cómo podemos permitir que la gente ande sin un casco? O sea, son cosas que no se deberían permitir y son fáciles O sea, ¿por qué no les caemos arriba a esas cosas sencillas? Evidentemente tú tienes que tener la certificación o la aprobación del Intran Y le dices para tu escuela Para tu empresa Del Intran ¿En algún momento tú has tenido acercamiento A esas instituciones Para hacer este tipo de llamados O de llamados a conciencia, de propuestas? Claro que sí En la pasada gestión Nosotros tuvimos un acercamiento Lamentablemente todavía no se ha dado Pero tengo entendido que están trabajando En diferentes propuestas que yo misma Que yo misma he presentado Así que vamos a esperar A ver qué va a pasar Pues yo te voy a hacer una sugerencia Vamos a ver Acercate a cualquier legislador A la que tenga Pueda tener Acceso Acceso O No de los que ya están Porque si no lo han hecho hasta ahora No lo van a hacer en este tiempo Pero si de los que lleguen Quizás tienen el interés Viendo un anteproyecto O una sugerencia como esa Yo creo que No estaría de más Excelente En el caso tuyo Esa experiencia de De esa especialidad Que tú hiciste No la que estás haciendo ahora La hiciste aquí en el país? Esa yo la hice en Rochester Institute of Technology Eso queda en la ciudad de Nueva York Me mudé por un año y medio Y allá la estuve haciendo Ahí estuve trabajando directamente En la parte empresarial O sea, cómo las empresas Pueden contribuir a tener Buena responsabilidad social Cómo construir un programa De seguridad y salud En el trabajo Por mucho tiempo Yo trabajé en eso también Pero ya Hoy en día Me estoy enfocando más En la seguridad vial ¿Te sientes conforme Con lo que has hecho Desde tu empresa? Sí Yo diría que sí Pero todavía me falta mucho Falta mucho por hacer Falta mucho No quiero ser una política Pero Es lo que siento O sea, nuestro país Necesita mucho Mucho ¿Ustedes tienen un eslogan Que más o menos dice Como que Educando Salvamos Salvamos vidas Con la educación vial Salvamos vidas Con la educación vial Sí ¿Qué supone eso? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Luego de mucho tiempo Analizando cuál era La misión y la visión De Academia Vial Ah, con la misión y la visión Ajá, exactamente Nosotros lo que queremos Es evitar accidentes de tránsito Y que a fin de cuentas La gente salve su vida Y cómo lo logramos A través de la educación vial Y salvamos vidas Con la educación vial A propósito, entonces ¿Cuál es la visión de la empresa? Bueno, ser una empresa referente En el mundo de la seguridad vial No solo en República Dominicana Sino a nivel internacional ¿Qué fue para ti? Creo que fue en el 19 O el 20 Tú fuiste galardonada Con un premio Sí De total Sí, total dominicana En qué consistía Para que le puedas explicar A nuestros amables televidentes Claro que sí Ese fue el primer reconocimiento Que recibió Academia Vial O sea, que fue muy importante Academia Vial fue fundada en el 2018 Y ya en el 2019 Recibimos ese reconocimiento Y yo dije Wow, pues hay futuro ¿Y de qué se trataba? Ok, claro que sí Primero Academia Vial Ganó el tercer mejor proyecto emprendedor De la República Dominicana El mejor tercer proyecto Ya nosotros lo teníamos O sea, que tenemos vasta experiencia En el uso de los simuladores Y toda la metodología creada Para enseñar a conducir Por eso fue el premio Y también fui reconocida Como la mujer emprendedora del año ¿Eso fue reciente? No, por total Ese año Ah, ok El 2019 El que es reciente El Premio Nacional de la Juventud Ya En el 2020 En 2024 ¿Ahora? Ahora, recientemente Y en ese momento Fui a París Por primera vez Con todo pago Por total Donde Fuimos A entrenarnos Como emprendedores O sea, nos dieron Wow A todas las mujeres Que ganaron en los diferentes países Nos llevaron a París Ah, porque el premio Era para Para Mujeres emprendedoras Ajá, exactamente Entonces de diferentes países Nos juntamos allá en París Y nos dieron una capacitación ¿Y cuál fue la experiencia Que tú puedes Claro Que puedas recordar Lo más esencial Que tú puedes Darnos a conocer De lo que De lo que fue Esa capacitación Claro La importancia De estar organizados Y ver como tú Siempre puedes Mantenerte innovando Dentro de tu emprendimiento O sea, no quedarte En el mismo lugar Estancado Para mí Eso fue lo más grande Que yo me llevé Y ver como otras personas También En ese mundo creativo Del emprendimiento Llevando sus proyectos Al siguiente nivel Fue muy interesante Y como tú estuviste Interactuando con más países Con más mujeres De otros países ¿Cómo fue La experiencia De saber O de decir Bueno Ah, pues mi país Está peor que aquel Así mismo Sí Nosotros no estábamos Muy bien En comparación con otros Sí, pero Es una realidad Que se vive En otros países Como México Tuve la oportunidad De conocer gente De México De África Donde el problema De tránsito Es fuerte también Como en la República Dominicana Sí Aunque nosotros somos Los peores En cuanto a muerte Por accidentes de tránsito Estamos precisamente Creo que Después de una De una isla De esa zona de África Supuestamente Somos el número uno Hay una disputa ahí Pero Estamos cerca De gente de África México Y conocer que también Allá el tránsito Es un problema No solo en la República Dominicana Y que las escuelas de manejo También tienen muchas cosas Que mejorar Me di cuenta Que no es una realidad Solo de la República Dominicana Sino a nivel mundial Wow Sí ¿Y qué resultó para ti Recibir ahora En este año Como mujer emprendedora ¿Qué supuso para Karina Álvarez? ¿Qué nos puedes decir? Bien El Premio Nacional de la Juventud Para mí Fue como una palmadita En la espalda Que me dijo Sigue haciéndolo Sigue haciendo el trabajo A veces uno Como que se quiere Frenar O quiere parar Porque no ve los resultados De inmediato Pero poco a poco Uno va viendo los cambios Y cambiar el mundo Y sobre todo La República Dominicana A nivel de tránsito No es una tarea sencilla Es un trabajo constante De todos los años Y cada año Ir revisando Que podemos hacer Para hacerlo mejor Y poder seguir aportando más Es como un impulso Para poder seguir Haciendo mi trabajo Wow ¿Tienes hijos? No No tienes No Y cuál ha sido La En este caso Uno puede decir La principal No satisfacción Pero ¿Qué te motiva Cada día Desde educación vial? Me motiva A lograr Quedar un cambio En el dominicano O sea Yo no me voy a rendir No me voy a rendir Tú tienes la capacidad Le interesa ¿Eh? Sí 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 Es un trabajo Muy difícil Porque aquí La gente maneja Como quiere No quiere respetar El semáforo Algo tan sencillo Como respetar Un semáforo La gente no quiere hacerlo Entonces entiendo Que es un trabajo Continuo De mucha educación Y esa es mi mayor motivación Seguir educando Para lograr el cambio Que queremos Qué bien ¿Qué consejos Tú puedes darles Darles a los padres Que nos están viendo Respecto a sus hijos? O no Antes de esa ¿Qué es lo más difícil Con los padres Para tú convencerlos Cuando llegan A educación vial? Porque pueden Que lleguen allí Pero no están Muy convencidos ¿Qué cosas Tú le puedes explicar O qué les indicas Cuando los padres Llegan allí Para que terminen Totalmente convencidos De dejar en tus manos Sus hijos? Fácil La vida de tu hijo No tiene precio La vida de tu hijo La vida de tu hijo O tu hija No tiene precio Si te dicen ahora mismo Dame tanto Para salvar la vida De tu hijo ¿Tú lo harías? Claro que sí Entonces en Academia Vial La inversión que vas a hacer Por tu hijo Es casi nada Con lo que va a aprender Y los accidentes Que va a poder evitar Así que la vida De sus hijos No tiene precio Solamente Tienes la oportunidad De enseñar a jóvenes O has tenido la oportunidad De enseñar a personas Un poquito más De mayor edad Sí Normalmente nuestros clientes Son los jóvenes Porque inician Desde los 16, 17, 18 años La fiebre de aprender a manejar Pero uno se encuentra Con personas Que tienen 60, 70 años Que han soñado Con aprender a manejar Y no encontraban Una metodología O las personas Que tuvieran paciencia Con ellos Y se animan Y van a aprender A Academia Vial Así que es totalmente posible No te voy a negar Que tal vez necesiten Más clases Porque el aprendizaje No es el mismo Pero sí lo logran Sí lo logran ¿Tienes una estadística De cuántos estudiantes Han pasado por tus manos Desde el 2019 Hacia acá? Desde 2018 ¿De 2018 para acá? Sí, muchísimo Ya tenemos más de mil Más de mil estudiantes Sí, entre Santiago Y Santo Domingo Sí Sí Wow Sí Qué bien Sí Resultó fácil Para ti Por el hecho Y tengo que hacer la pregunta Por el hecho de ser mujer Que un papá O alguien llegara Que dijera Uy, una mujer Va a poder ¿Se resultó Un obstáculo Al principio? Si supieras que no O sea, yo siento Que los padres Depositaban mayor confianza En mí Por el hecho de yo Ser una mujer O sea, no es lo mismo Que tú le dejes Tu hija Generalmente yo tenía Hembras Aprendiendo a manejar Ahí sí Cuando yo empecé La mayoría Eran hembras Adolescentes Y entonces para las madres O los padres Era mucho más fácil Confiar en mí Es cierto Que un hombre Incluso van a la academia Y me dicen No, yo quiero que sea una mujer Que le dé clase Entonces Para mí es muy difícil Conseguir profesoras Es más fácil Conseguir profesores Claro Pero tengo Actualmente Tengo una profesora En Santiago En Santo Domingo Todos son varones Se te ha hecho difícil Sí, se me hace difícil No todas las mujeres Quieren dedicarse A enseñar a manejar Wow Sí, pero siento Que haber sido mujer En este rubro En el mundo De las escuelas de manejo Por ese lado Me abrió las puertas Sí, frente a mis competidores Que son hombres A veces es un poco difícil Al principio Que me abrieran las puertas En el Intran Pero ya entiendo Que eso es del pasado ¿Cuál sería Como una exhortación O reflexión final Que tú pudieras decirle A quienes no se están viendo Sea mujer u hombre Al momento de llevar a cabo Un emprendimiento Wow Pensé que iba a preguntar A la Academia Vial Por emprendimiento En general Yo diría que hay que elegir Un emprendimiento Que te llene O sea Que sea algo Que te guste Si a mí no me gustara Enseñar Ni el mundo De la seguridad vial Yo hubiese dejado esto Hace mucho tiempo Ya Porque es difícil O sea Cada día uno se levanta Y hay problemas Hay situaciones Que uno tiene que vencer Pero si tú estás Identificado Con tu emprendimiento Y más si tienes Un trasfondo social Como es mi caso O sea Tú vas a sentir Una motivación mayor Y en el caso De la educación vial ¿Fue difícil Con la inversión Y todo eso? Claro Y todavía lo sigue siendo Esos son de los obstáculos Que tiene un emprendedor Claro Y todavía lo sigue siendo Y ahora que mencionas eso Yo diría Que uno no se puede Desesperar Yo mencioné al principio Ir creciendo Con el emprendimiento Paso a paso Yo desde que inicié Yo quería abrir Santo Domingo Pero cómo lo iba a hacer Sin experiencia O sea Yo entiendo que Lo abrí en el mejor momento Ajá Ya con la experiencia Del personal Ya yo sabía Cuántas personas Yo necesitaba Para correr la escuela Cuántos vehículos O sea Ya con la experiencia Uno puede ir creciendo Más fácil Como que no quiere hacer todo Desde el inicio Sino poco a poco ¿Has tenido la confianza De la banca? ¿Cómo así? De la banca A nivel de quizá De poder invertir Todavía no Todavía no O sea Tú dices préstamos Sí, sí Sí, claro Para financiamiento Claro, claro que sí Los vehículos definitivamente Fue que no entendí la pregunta Pero sí, sí Claro que sí O sea Hay que confiar en el financiamiento Y tú saber Poder tomar una cuota Que tú puedas pagar Ok ¿Dónde podemos encontrarlos? Tanto en redes Como en el lugar Donde están ubicados Claro que sí Y teléfonos Claro que sí Estamos en Instagram En TikTok 849-875-7578 Más al paso ahora 849-875-7578 Que bien Karina Gracias de verdad Y te felicito Ay, gracias Gran innovación Y gran pasión Sí Te felicito definitivamente Gracias Y a tu esposo por igual Gracias Bueno señores Una conversación Que nos ha nutrido En el ámbito Tan importante Como lo es el ámbito De la educación vial Con la academia Con Karina Álvarez Así que Usted no tiene la queja Ni sus hijos De que puedan aprender Correctamente Es educación Lo que requerimos Así que Karina Álvarez Un ejemplo Como mujer Como empresaria Y también como ciudadana Vamos a la pausa Atrévete a encontrar Eso que quieres Solo tu magia La puede hacer brillar Las ideas Que siempre has imaginado Ilumina las ideas Y hazlas realidad Las puedes cumplir ¿Qué? Cada idea que tienes Vive en ti Las puedes cumplir Cada idea que tienes Vive en ti Hay un lugar Donde tus ideas se cumplen El Banco de las Ideas 60 años cumpliendo Popular A tu lado siempre Creemos fielmente Que la naturaleza Nos provee Todo lo que nuestro cuerpo Y entorno necesita De ella nos inspiramos Para crear productos Que cuidan tu cuerpo Y llenan tu alma Cada ingrediente Es seleccionado Con intención Para el bienestar propio Y el de nuestro entorno La sabonería Productos naturalmente limpios Para el cuidado personal Y del hogar Muy bien amigas y amigos Hemos llegado Y hemos cumplido Por esta noche Por este domingo Esperando que ustedes Hayan disfrutado Tanto de la entrevista Los comentarios De toda la producción Que hacemos para todos ustedes Cada noche De cada domingo Por este canal 29 De Teleuniverso Esperando Que la semana que viene Nos acompañen Y que sigan disfrutando Y nos sigan Escribiendo A nuestras redes sociales Al correo Por DM Si quieren Instagram Para que ustedes Segan aportando También sus aseveraciones También pueden Darnos Informaciones En noticias Que quieren Que uno pueda Determinar Y averiguar Así que Contamos con toda Su colaboración Agradecidos De su atención Para esta noche Esperando que la semana Que viene Por este mismo canal El canal 29 Canal Sin Fronteras Cuídense mucho Y buenas noches De su atención Gracias por ver el video